Hola Christian, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones después de ese partido donde la ganan obviamente en el último minuto de una jugada donde parecía que vayan a atacar de buena manera, el árbitro se mete se pone en el medio después sigue la jugada y meten el gol ¿Cuáles son las sensaciones ahorita en el vestuario como grupo? Gracias Christian Bueno, de alegría estamos muy contentos porque hemos pasado momentos muy difíciles pero nunca hemos bajado la cabeza y bueno, al final el que entrega todo siempre tiene su recompensa una jugada que parecía que, como tú bien dices no iba a salir nada productivo era nuestro destino ganar el partido y gracias a Dios todo se dio como se tenía que dar y la pudimos meter al final así que muy contentos, una victoria muy importante para nosotros en casa que nos merecíamos y bueno, nada a estar tranquilos, contentos y ya después mañana pensar en lo que se viene Próxima pregunta, Javier Gracias Rafa Christian, felicitaciones por la victoria hemos visto una mejora considerable en el equipo en los últimos cuatro juegos ¿Cuál ha sido el énfasis particular en los entrenamientos? No, bueno, yo creo que este es un equipo grande que aspira a ser grande y creo que después del partido contra New England pues nos tocó el orgullo me parece que que nos dio y bueno de ahí sacó la mejor versión de nosotros me parece y hoy en día pues hemos hecho unos buenos partidos las hemos sumado que es lo más importante que necesitábamos y bueno, nada hay que seguir con esa actitud hay que seguir con ese compañerismo con ese espíritu de familia que tenemos y demostrarlo siempre dentro de la cancha que es lo más importante Has estado sólido en la defensa en los dos partidos que has estado jugando ¿Cómo te ha ayudado a ti en la confianza para seguir desempeñándote en la cancha? No, bueno estoy muy agradecido con mis compañeros y el cuerpo técnico porque me han dado la confianza saben el potencial que puedo llegar a tener y siempre me están ayudando me están dando esa confianza así que cuando llego adentro de la cancha estoy más tranquilo tengo buena relación con mis compañeros que es muy importante para poder hacer las cosas bien dentro de la cancha y bueno, gracias a Dios las cosas se han dado bien he tenido una mejor en mi rendimiento y estoy muy contento y muy feliz por eso y no toca más que seguir trabajando estoy muy joven y aprovechar cada oportunidad que me den Franco gracias Rafa Crisio, si te puedo preguntar dos preguntas en una en lo grupal y en lo individual una de las cosas que ha resaltado esta racha de ustedes es que han cambiado de sistema a jugar con cinco atrás tú has sido parte de esos cinco que juegan en la línea defensiva ¿qué les pide Phil tácticamente en lo grupal y en lo individual? ¿qué te pide a ti? ¿y cómo te has sentido en este nuevo sistema? gracias a Crisio bueno como te decía antes este es un equipo muy grande que debe y tiene que 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 saber saber jugar con diferentes sistemas con diferentes jugadores porque tenemos un muy muy buen equipo que cuando me ha tocado en esta línea de tres pues me ha hecho que sea muy agresivo contra los delanteros cuando tenga que ir en contra ellos y después con la pelota que esté tranquilo que que sé jugar con la pelota y que nada encuentre a mis compañeros cuando cuando se me muevan cuando me hagan los movimientos y después siempre esté concentrado en marcar de la manera correcta para que no nos agarren de contra ni nada de eso muchas gracias Cristian and thank you all for joining us tonight have a great night muchas gracias